3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Hola somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como no, hablando del partido que hemos jugado esta noche En Mestalla contra el Valencia Y que hemos ganado por un gol a dos Hansi Flick se estrena en la Liga Con una victoria, pero la verdad, viendo el partido Lo mejor ha sido sin duda el resultado Primera mitad, horrorosa, de pena El Valencia ha fallado 3 goles clarísimos Si hubiéramos jugado contra un rival como Real Madrid Nos hubieran metido mínimo 4 o 5 Y ya en la segunda parte, pues sobre todo Los últimos 20 minutos El equipo ha mejorado Pero tampoco se ha notado una superioridad abismal No entiendo por qué cojones Ferran Torres Ha sido titular en este partido Sinceramente el Barça jugó con 10 Con ese paquete en el campo Y el pobre Pau Víctor Que tenía que haber sido titular en este equipo En 5 minutos que ha jugado De la segunda mitad Ha sido mejor que Ferran De aquí a Lima No he visto ninguna táctica de flick El equipo juega Sin esquema Y la verdad es que jugando de esta manera Nos pilla un equipo Con oficio Pues nos cae una goleada También una cosa muy importante La Minyamal Es extremo Derecho Y no media punta Y sobre todo Este equipo Le hacen falta fichajes Deco Vamos con una parte De mi reacción resumen Del partido que hemos jugado Esta noche contra el Valencia Y que hemos ganado Y menos mal Por un gol a dos Vamos a por ello Somos una banda Tío Somos una banda No, no Es que este flick De verdad A mi de verdad Yo no me caso con nadie Igual que he criticado a Xavi Este tío En este primer partido No tiene ni puta idea De verdad Es el flick de Alemania Que le han echado patadas Este con este partido Contra Valencia Es el flick de Alemania Que lo han echado Y por suerte Mira Juego Ramplón Juego Ramplón No hay ninguna táctica Juego Ramplón Hemos empatado Porque el otro La centró Y ya está Mira Y Lewandowski La encontró Y la metió Gol, gol, gol Vamos Gol, gol Gol Pero es que no jugamos a nada Tío No jugamos a nada Hay que mejorar Hay que tener un esquema No hay ningún esquema Con este tío Es que no veo ningún esquema No veo ningún esquema La jugada juega A nada A nada Absolutamente a nada El empate viene De un centro de Alamín Llama que tiene calidad Y el otro la empujó Y ya está Penalti Penalti Vamos Penalti Gol Gol, 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 gol Vamos Vamos Vamos, hostia Vamos Bien Vamos Ferran es malísimo Si Ferran es malísimo Sabemos que Ferran es malísimo Se tenía que haber jugado Pau Víctor Ay Ay Con Hansi Tío Ay Con Hansi Tío Ay 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 Este acata Los Este acata Las órdenes Tío Este Hansi Vamos Huele Vamos Huele A que acata A que acata Las órdenes De Dejo Es un calzonazos Es un calzonazos Tiene pinta de calzonazos Hostia La ocasión que ha fallado Ferran Tío Hostia Definiquitar el partido Definitivamente Vamos De sentenciar Sácalo 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 Que es malo Ese Sácalo Señores Otro de cristal Otro de cristal Que hay que añadir a otros ¿Eh? Otro de cristal Que hay que añadir a la lista Alejandro Valde Se va a lesionar Minuto 62 Sale Pedri Cruzamos los dedos Cruzamos los dedos Tengo miedo ¿Eh? Cruzamos los dedos Estoy preocupado ¿Eh? De verdad Como está el tema de las lesiones De pena De pena Y eso es la preparación física De la temporada pasada Con Xavi Horrorosa De pena No sé lo que ven en Ferran De verdad La única explicación Es que este tío Es un enchufado Es un enchufado De alguien De la directiva No tiene otra explicación Es más malo Que el hambre ¿Eh? Es malísimo el tío Y encima de titular Con un chaval Que ha hecho una pedazo De pretemporada Con Pau Víctor Chupando Chupando Banquillo Y el troncazo de Ferran Jugando y Fallando Lo de siempre Nada nuevo Nada nuevo De Ferran Por fin se va Qué malo tío Qué broma Qué broma de jugador Tío 65 millones de euros Tío 65 millones de euros O Nico Williams Con una cláusula De 58 millones ¿Eh? Y la Arania Álvarez Lo compró City Por 20 Lo vendió Atlético de Madrid Por 95 millones de euros Y el tronco de Ferran 65 millones de euros Nos preguntamos Por qué estamos mal De verdad Hacemos esta pregunta De por qué el Barça Está mal Por qué el Barça Está mal Por gestiones de mierda Como estas Estamos mal Pues claro Reparaciones de mierda Como esta Pues claro Cómo vamos a estar mal Cómo vamos a estar Cómo vamos a estar bien Minuto 72 El Barça Ya está dominando Un poco más Y el Valencia Le está costando Pero vamos Que así Como hoy Partidos como hoy Vamos Cero patatero Hay que mejorar Muchísimo Y sobre todo Hay que fichar Tenemos que fichar Esta plantilla Así no gana nada Minuto 85 Entra Pau Víctor Totalmente injusto Este chaval Con la gira Que ha hecho con el Barça Tenía que haber jugado O al principio O mucho antes Y sobre todo En lugar Del troncazo De Ferran Torres La verdad Es que Hansi Flick Me está Vamos Desilusionando Hostia Lo que ha fallado Lewandowski Esta última Esta última Que acaba de fallar Lewandowski Jugadores como Mbappé Vinicius No la fallan Y esta es la diferencia Esta es la diferencia Por desgracia Entre el Barça Y el Madrid Final del partido Victoria del Barça Un gol a dos En Mestalla Contra Valencia Y en mi opinión Lo mejor ha sido Resultado Primera parte De Pera del Barça El Valencia Ha fallado Como tres Ocasiones clarísimas Y tuvieran oficio Nos hubieran metido Pues mínimo Tres goles Pero ya en la segunda parte El Barça reaccionó Sacó Orgullo Y hemos podido ganar Pues gracias Al talento De jugadores Como la Minyamal Y Adolfato Que todavía sigue teniendo Robert Lewandowski Total Lo mejor Ha sido La victoria El resultado Pero el Barça Obviamente Si quiere aspirar A ganar Algo importante Esta temporada No solamente No solamente En la Liga Sino también En Europa Aparte de mejorar Muchísimo el juego Necesitamos Más Fichajes Ahí lo dejo Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos En mi próximo vídeo Vamos Por cierto El partido De Lewandowski Normalito Normalito La primera La empujó El segundo Marcó de penalti Y la tercera Clarísima Que ningún delantero Top mundial Falla Pues la mandó A la grada Así que Con los 35 millones Limpios Que cobra Debe hacer Mucho más Lewandowski Y una brutal noticia Ya confirmada Menos mal Que Alejandro Valde No está lesionado Simplemente Se retiró Por un golpe Confirmado Por Hansi Flick En la primera Rueda de prensa Que dio después Del partido Y ahora Seguimos con El temazo Principal Bombazo De última hora Ilkay Gundogan Deja al Barça Y el club Reacciona Y ata A un brutal Crack Como sustituto Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba de asegurar Que Ilkay Gundogan Ha pedido Al club Salir Y ya tiene Un pie y medio En Arabia Saudí Todavía no se sabe Si va a hacer venta O simplemente Una carta de libertad Pero siendo Carta de libertad El Barça Naturalmente Se ahorra Su ficha Altísima La misma fuente Afirma Que el club Ya tiene Prácticamente Atado Al crack Que va A sustituir Al centrocampista Alemán Y es nada más Y nada menos Que su compatriota Y todavía jugador Del Bayern León Goretzka El club Ya está avanzando Con Goretzka Y su agente Y el fichaje Del crack Alemán Podría ser El otro bombazo Del mercado De fichajes De nuestro querido Barcelona Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!